Música La Secretaría Municipal de Salud realizó ante la comunidad su audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2016-2018 en la que se dio a conocer los avances y resultados de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Paz o Educado Constructor de Paz. Estamos mostrando como hemos presentado la parte de la gestión financiera, administrativa, jurídica mostrando como ha sido el mayor recaudo y la mayor ejecución de los recursos dentro del sector salud en el transcurso de esta administración. Además hemos presentado los resultados en salud positivos que favorecen a toda la comunidad. Me ha sido útil porque me han enseñado varias cosas como cursos, también me han apoyado y para ser madre joven la Secretaría de Salud se ha encargado de ayudarme, apoyarme y estar con todo el apoyo del crecimiento de mi bebé. Muy bueno lo del bajo peso al nacer, que eso es el proyecto bandera de la administración y en eso pues somos nosotros bastante agradecidos con estos niños que pues está bajando ese índice, ese indicador estaba bastante alto y ahora pues con esta administración ya está cediendo y la idea pues a ver si se logra pues en este cuatrenio a que llegue al 6%, que esa es la idea, pero pues están haciendo un buen trabajo con la comunidad. La jornada contó con la participación de algunos veedores del municipio como también de beneficiarias de los diferentes programas que lidera esta dependencia, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!